Bien, para terminar con el tema de la interfaz, cabe decir que las herramientas, todas ellas tienen un pequeño triangulito en la esquina inferior derecha. Eso significa que yo puedo mantener pulsado y desplegar cada herramienta y ver lo que hay en su interior. ¿De acuerdo? En el caso de las selecciones, en este caso, pues tengo varios tipos de selecciones, ¿no? En los lazos tengo varios tipos de lazo. ¿De acuerdo? Y así es sucesivamente, ¿de acuerdo? En el caso del pincel, tengo pincel, lápiz y otras herramientas, ¿de acuerdo? En el caso de los paneles, fijaros que al lado de la doble flechita para expandir y contraerlos, tengo siempre un menú con tres líneas. Este menú significa que yo tengo más opciones, ¿de acuerdo? Cada menú, cada panel tiene su menú. Y en su interior va a haber las opciones propias de ese panel. ¿De acuerdo? De hecho, hasta que yo no cree un documento no podré empezar a interactuar con estas opciones. Voy a crear un documento rápido, pero no os preocupéis porque en el próximo podcast ya explicaremos más a fondo esto, ¿de acuerdo? Crear un documento rápido para que veáis cómo ahora ya podría empezar a interactuar con estas opciones. Y también fijaros un elemento que antes no teníamos, que es que ha aparecido una barra inferior. Esta barra inferior nos muestra una información que yo puedo cambiar clicando en esta flecha. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedo elegir el tamaño de archivo. Ahora me está diciendo que este documento pesa 25,7 megas. ¿De acuerdo? Yo puedo elegir también el perfil del documento. Me está diciendo que estoy trabajando en RGB sin etiqueta. ¿De acuerdo? Podría elegir cualquiera de estos parámetros para visualizar información importante del documento. ¿De acuerdo? Esta información es informativa. No necesitaremos interactuar con ella, pero sí que convendrá tenerla en cuenta de cara a nuestros trabajos. ¿De acuerdo? Esto es todo en cuanto a la interfaz. Y ahora seguimos trabajando con las siguientes opciones del programa. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!